Música Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser Sonidas palabras nunca se puede resolver Pero en una tumbada y tirando se crece aún listo su modo de ser No es su historia, su tiempo y su memoria puede reaccionar así Pero no se da cuenta su personalidad en mente está Pero en un tiempo en que el ser humano sigue solo un día Sin darse cuenta que su vida vivirá Música No es su historia, su tiempo y su memoria puede reaccionar así Música 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 Música